¿Piensas que tus dibujos apestan porque no tienes un flamante iPad Pro o una Thintiq o una Canvas? Hoy he venido a dar respuesta a si esto de verdad es así o si en realidad puedes hacer buenos dibujos con cualquier tableta gráfica. Y por tanto no tienes que comprarte una tableta gráfica más cara sino meterle más caña al dibujo. Buenas a todos, yo soy García y la gente de Gaomon me mandó esta tableta, la Gaomon S630, para que pudiese hacer una review sobre ella en el canal, a la cual os dejo una tarjeta por aquí. Casualmente, al mismo tiempo, yo estaba pensando en hacerme con la tableta gráfica más barata de alguna marca poco conocida para hacer este vídeo. Así que los astros se alinearon y me ofrecieron la posibilidad de ahorrarme 37€ para demostrar que cualquier tableta gráfica vale para hacer buenas ilustraciones. Por lo que me gastaré esos 37€ en otra cosa. Total, ahorrar no voy a ahorrar. Y es que tened en cuenta que todo lo que hago en este vídeo está hecho con esta chiquitaja. Y que la tableta gráfica que utilizo habitualmente es esta de 24 pulgadas que tengo detrás. O si no, el iPad Pro de 13 pulgadas. Así que yo tampoco estoy acostumbrado a utilizar tabletas de pizarra ni tampoco tan pequeñas. Y así, demostraros que lo que hace falta no es tener la tableta gráfica más cara o más grande del mercado, sino ser un buen artista. Y de ser así, por suerte esto es una muy buena noticia, porque a día de hoy formarse es muy barato o incluso gratis. Yo mismo creo mucho contenido gratuito para aprender a dibujar en este canal. Aunque se esté enseñando esta tableta, el modelo en sí de la tableta da un poco igual. Y es para demostrar que cualquier tableta gráfica barata vale para dibujar bien. Pero por si te interesa esta en concreto, te dejo un link de compra en la descripción del vídeo. Y de paso, con el vídeo os cuento un poco mi proceso a la hora de hacer la ilustración. Así que vamos a verlo. Bueno, y hablando ya del dibujo en sí, primero empecé a hacer unos cuantos bocetos de dragones para quedarme con alguno en concreto y trabajarlo. De verdad, no sabéis la de tiempo que os va a ahorrar y cuánto van a mejorar vuestros trabajos dedicando más tiempo a la parte del boceto. Y es que por mucho que trabajes una idea mala, seguirá siendo una idea mala. Así que hacéos un favor y dedicad más tiempo a generar composiciones y diseños antes de poneros con la ilustración final. Bueno, una vez que tengo uno que me convence y que creo que puede dar juego, lo trabajo un poco más. Y como esta ilustración va a ser sin línea y pintada de forma realista para que quede todo lo epicarda posible, pues bajo la opacidad de la línea y sigo trabajando por encima y por debajo de la misma. Esto lo decido según si quiero seguir conservando el boceto o quiero empezar a taparlo. Lo primero que hago es manchar el fondo con pinceles grandes y con los colores que voy a usar. Para esta ilustración quería un look bastante oscuro, así que opté por morados y magentas desaturados y oscuros, que son los colores dominantes que va a tener la pintura. Esto se hace primero para poder trabajar los colores y contrastes en contexto y no con un fondo blanco, el cual para bocetar está bien, pero para sombrear y pintar, pues como que no. Después me marco las zonas que van a ir en sombra. Con esto ya he decidido la iluminación de la escena y como he decidido que las partes oscuras van a ir en un magenta oscuro y las luces van a tirar más a un morado azulado, pues las sombras del dragón que den hacia el suelo van a ir en ese magenta. En un rato os explico un poco más sobre esto, pero si queréis saber más en profundidad sobre la luz y el color, tengo una serie de vídeos en el canal que hablan justamente de este tema. Aquí os dejo una tarjeta al del color de esta serie y también a la lista de reproducción, por si os lo queréis ver entera, la cual os recomiendo bastante porque me la curré un montonazo. Por cierto, si te está gustando el vídeo no te olvides de darle like y también te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Bueno, una vez dicho eso, aunque lo normal es hacer este paso antes, pinto la silueta del bicho con su color base, que va a ser un gris muy oscuro y un poco violáceo. También se lo doy a los dientes y al ojo. Esto lo podéis hacer en otra capa para poder trabajarlos más cómodo por separado. Después empiezo a dar un poco de textura usando las luces, solo luces suaves, nada de brillazos blancos. Como he dicho, la luz es más azulada y siendo ya el dragón de un tono violeta, pues en las luces este tirará aún más para el violeta, pero sin pasarme, que sigo queriendo que se vea gris. Y en vez de dibujar cada escama por separado, aprovecho el color base como sombra y uso las luces para separar las escamas. También le voy a hacer estando a punto de soltar una llamarada. Y para mantener la paleta de colores la voy a hacer magenta también, más que nada porque me parece que queda mejor que en rojo o naranja, que desentra demasiado. Después continúo reforzando las luces y empiezo a meter algunos brillos especulares que me van a ayudar a que el dragón recorte silueta. A separarlo del fondo, quiero decir. Y bueno, en realidad esta es la parte más difícil, decidir dónde va todo. Ahora ya solo voy a seguir puliendo luces y sombras y dando detalles. Voy a hablaros un poco más del tema de la sombra y el color que os comentaba antes. Fijaos en que las partes en sombra que dan hacia un lado están en gris oscuro tirando a negro, mientras que las que dan hacia abajo son de un magenta muy oscuro, pero más brillante que el negro. Esto podría ser, pero no es porque tenga otra luz magenta debajo. Es porque aunque no le dibuje, yo me imagino el entorno en el que está. Y como la luz viene desde arriba, esta rebota en un suelo que es de color magenta y luego esta luz reflejada llega hasta la parte de abajo del dragón. Estas luces lo están ambientando realmente. Nos dicen, sin tener que dibujar nada, en qué clase de terreno y escenario se encuentra el personaje. Yo, por ejemplo, me lo imagino en un sitio con vapores tóxicos y con humo. Quizá una cueva que hace que esté tan oscura la escena. Y ojo, que una escena esté oscura no tiene por qué implicar que no está detallada o que no se vea o que esté subexpuesta. Daos cuenta de que estar usando pocas luces no me impide generar buenos contrastes y dar mucho detalle al dragón. Y en ningún momento estoy utilizando negro puro. Aunque la ilustración esté muy oscura, no hay ningún punto con un color negro absoluto. Aprovechando que se le ve un poco el ojo al dragón, aproveché para darle un pequeño punto de interés a la ilustración y un contrapunto de color. Y es que al hacerle los ojos amarillos, hago que contraste muchísimo con el resto de la ilustración. Aún así, los hice tirando más al naranja para que no desentonen demasiado. Y fijaos en que el hecho de hacer la ilustración tan oscura me permite generar luces que parezcan muy saturadas y brillantes, aunque en realidad no lo sean tanto. Y es que estas luces siguen siendo colores muy oscuros. Bueno, y hasta ahora no lo he comentado, pero toda la ilustración la estoy haciendo en capas de modo de fusión normal y usando los pinceles por defecto de Affinity Photo, que son la repanocha. Luego bloqueé el alfa a los pinceles. Esto sirve para poder pintar encima de lo que ya hay en esa capa. Y le di algo de color al humo que estaba más dentro de la boca, lo cual le da un poco más de atmósfera. En algunas ilustraciones uso modos de fusión de capas para trabajar luces y sombras, pero sinceramente, como mejor me parece que quedan, es trabajándolas de esta manera. En opacidades bajas y con el estilo de capa normal. Y bueno, ya tan solo me quedo dando algunos detalles, poniendo ilustración, dejando los colores a mi gusto y dando algunos efectos. Por ejemplo, desenfocando un poco el cuerno que está más lejos y también el más cercano para dar algo de profundidad y meter un poco de ceniza y polvo flotando, para lo mismo. O también darle ese efecto de resplandor a las zonas en luz de la imagen. Y bueno, como podéis ver, usar una tableta barata o pequeña no me impide en absoluto trabajar y hacer una buena ilustración. En todo caso, si algo te puede impedir hacer una buena ilustración es tu habilidad de dibujo y de pintura. En total, fueron unas 3 horas de trabajo. Ahora os enseño cómo ha quedado la ilustración final y después os cuento un poco de mi experiencia usando esta tableta. ¡Espero que os guste! Pues nada, os voy a contar un poco mis impresiones al trabajar con esta tableta. Como os he dicho antes, las tabletas que utilizo a diario yo son la Canvas Pro 24 y el iPad Pro de 13 pulgadas. Y la verdad que se me ha hecho un poco raro volver a una tableta de pizarra y tan pequeña. Pero una vez me he acostumbrado he empezado a trabajar muy cómodo. Eso sí, obviamente estoy más cómodo trabajando con mis tabletas habituales, si no utilizaría a diario una de estas. Pero eso no me limita en absoluto en lo que puedo llegar a hacer con la tableta. Únicamente me dificulta un poco algunas cosas como abocetar o tirar líneas. Pero por ejemplo, para pintar he estado completamente cómodo y no he notado ninguna diferencia. Es más, creo que en algunos momentos he estado incluso más cómodo. Así que como conclusión diré que, obviamente, sí que se pueden hacer buenos dibujos y buenas ilustraciones con una tableta gráfica barata. Y si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar un like que me ayuda un montón y también de compartirlo con tus amigos quejicas que no se paran de quejar que no pueden hacer una ilustración con su tableta gráfica actual. Además, también puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. También tenéis el link al resto de mis redes sociales en la descripción del vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.